Estamos teniendo muy mala suerte, dos aplazamientos seguidos contra Zarao, el de la última jornada 18, además ya tuvimos aquel contra Telbro, en el mes de diciembre tenemos que haber jugado tres partidos, al final jugamos solo aquel de Aranda y tal, y si, hay muchas ganas de jugar. Lo primero, hombre, esperemos que Zarao estén todos sanos y pues la salud es siempre lo primero, pero claro, al final preparar una semana de entrenamientos para que llegue el fin de semana y tener que aplazar, pues no es gusto para nadie, pero bueno, al final nosotros dependemos de lo que dependa de nosotros, y dado que no depende de nosotros jugar, es lo que hay. Es muy difícil coger ritmo, ¿verdad? Claro, más que nada eso. Lo bueno es que estamos entrenando muy bien, el ritmo de entrenamiento está siendo muy alto. Al final, el día a día, el entrenamiento es eso, se está entrenando bien. Yo estoy muy contento con el grupo, pero la verdad es que no vale de nada el entrenar bien si luego llega el partido y pierde. Sí, esta segunda vuelta de este grupo A, pues va a haber muchos partidos, va a haber semanas que juguemos tres, cuatro partidos en quince días y esperemos que no se aplacen ni nada más. Bueno, en principio todo parece indicar que los casos están ahora en enero y que en principio luego bajaría, esperemos que se siga. Alcobendas es un rival directo, cruzando los dedos y confiando en que seamos lo suficientemente competitivos para meternos en el grupo de arriba. Son algo más de dos puntos, si Alcobendas también queda arriba y nosotros también quedamos arriba, cosa que está por ver, que hay que ganarse una distinta. Entonces, por lo dicho, son algo más de dos puntos porque serían puntos que se arrastran en el caso de estar los dos equipos en el mismo grupo para la fase siguiente, ¿no? Un equipo veterano con jugadores como Alfonso de la Rubia, que ya ha pasado por aquí, lo conocemos. Bueno, el equivoque es muy bueno, pues al final tiene un equipo muy veterano, con jugadores que salen de la cantera y con un buen trabajo como el Salud Tribes, que sabe trabajar ese grupo. Ha sido un partido muy complicado porque hay un primer en un ritmo de partidos muy alto. Me gusta correr en ataques, en defensa, hacen defensa abiertas. No es muy habitual en este tipo de liga, donde casi todos los equipos defienden 6-0. Entonces, nos puede costar adaptarnos a algo diferente. Es verdad que en la primera vuelta el partido se rompió en el inicio de la segunda parte, que hicimos cinco muy buenas defensas con cinco primeras alejadas y creo que el partido se rompió ahí y ellos luego intentaron ya sacar defensas abiertas, cinco de uno, cuatro de dos, tres de uno. Pero creo que será un partido similar, que ellos en principio buscarán de primera defensa más cerrada de 6-0 y que luego buscarán otras alternativas, sobre todo cuando estemos en defensa, pero no está viendo menos, que puedan hacer una mixta y cosas que sabemos que ellos buscan, ¿no? Bueno, en principio estamos todos, en principio está todo el equipo. Verdad que teníamos ahí a Marco Krimer tocado de la rodilla, pero bueno, tenemos también algún otro tocado, pero cosas de dedos y demás, que bueno, no son cosas muy graves, cosas que con un enlace funcional, el jugador puede ir para delante. Y en principio el equipo, ya te digo, está a tope, están todas disponibles y esperemos que sea así y que no es una sorpresa de aquí al partido del sábado, ¿no? ¿Está en la mitad de la forma? Sí, eso es, el segundo por ciento. Y nada, es verdad que ahora la gente pues está un poco temilosa en el hecho de venir a espacios cerrados. Nosotros aquí guardamos todas las medidas de seguridad y velamos por la seguridad de nuestro público, con mascarillas, pues sentados junto con los convivientes y separados de restos, animando al equipo de tu ciudad y darlo todo en este nuevo año.